¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Veo caballería enemiga! Dios, me están dando con un franco, tío. El hijo de puta, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Un caballo, vale. Un caballo, el avión, un franco dándome por el otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Naruto, otra matamal! El del avión, un pesado que te caga, tío. ¡Allí! ¡Es un avión enemigo! No sé si va a entrar para acá otra vez, voy a coger el antiario así que va a estar bravo. Voy a dejarte por aquí un segundo. Hemos tomado el objetivo bravo. Avión enemigo, cuidado. Avión avistado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita esa! ¡Oh! ¡Qué bonito tío! ¡Qué bonito que veo eso! Se ha puñalado ahí con el palo. ¡Sí! ¡No! 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 tanquense subiendo debe pase y y y y y ¡Venga, vamos! Es un tanque va de... 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 ¡Arriba! ¡Corre! ¿Qué parece? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Para! ¡Adelante, para! ¡Vamos! 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 El caballo, tío! ¡Mira! Se cargaron el caballo, tío. ¡Quién mató el caballo, tío! ¿Lo ven? ¡Un mecánico! ¡Me cago en la puta, coño! ¡Ahí va, potiquín! ¡No! ¡Hemos matado! ¡Tengo tanto! Oye, ¿y este qué clase lleva, tío? ¡Ah, mira el arma ahí! ¡Hay un mecánico! ¡No! ¡Donde está! ¡Muliciano justo aquí! ¡Ametralladora detectada! ¡No! ¡Ametralladora detectada! ¡No! ¡Ahí no! ¡No! ¡No! ¡Ahí no! ¡No! 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 ¡Ahí no! ¡No! 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 me están quitando sed me están disparando de atrás pero no se de donde están aquí metidos en la típica casa de siempre mira lo que hay dentro me va a disparar a un franco mira arriba en la casa sabía que me estaba disparando a alguien pero no sabía en donde hemos perdido el objetivo hemos tomado el objetivo alfa muchas gracias gracias naruto esto va a 16 de vida me mandan a tomar por culo ahora me bajo me bajo he visto un mecánico bueno, 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 bueno bueno, hay gente aquí hay gente, hay uno voy, voy, voy hay uno solo pero hay una granadita recoja esa munición hay un automóvil blindado enemigo munición, ahí la tiene bala de mano, bala está por uno hay munición, tómela no, 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 no allá abajo hay franco NF, Haddon me la marqueo uno está cogiendo como el anti-tanque que hay ahí cañón, el titan primero lo gasta no, 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 no no, no, no Nos pegamos al pateo o no? Hemos tomado el objetivo Charlie Es un explorador, detrás suyos Cuidado, está Haddon detrás, detrás Haddon Pasé Haddon, está el tío botado por ahí en el suelo con una capucha de esas Pasé, con una capucha puesta Hemos perdido el objetivo Bravo Hemos perdido el objetivo Delta Por allí es enemigo Hemos tomado el objetivo Bravo El tío o se fue o no está o algo pasó Vamos por la mitad y llevamos ventaja Del pateo Here we go Bueno esto, bueno Al final de la pata Hemos tomado el objetivo Espino chiquito No, lo del bota eh Que creas que eres este ¿Listo? ¿Listo? ¡Hemos perdido el objetivo Charlie! ¡Party, para! ¡Vamos! ¡Pegárate, hermano! Ese es nuestro Nuestro, ¿no? Ahí, aquí delante hay uno en la casa, Warty ¡Tío, que me metes! ¡Está bien! ¡Japé, loco! ¡Japé! A mí también, a mí también me mató ¡A mí también me mató! Espérate, espérate, que aquí tengo yo Ahí va el avión otra vez para allá, ¿eh? Hemos perdido el objetivo E.C.O. ¡José... ¡José Le... ¡José Leóncito! ¡José Leóncito! ¡Hale si yo! ¡Ya! ¡Para nada, para! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pap, papp! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasé, no! ¡Pasé toda la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos tomado el objetivo, Charly. Vamos, vamos, vamos. Vana, 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 vana. ¡Necesito munición ya! ¡Vamos! Hemos perdido el objetivo, Delta. ¡Vamos! 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 ¡Va a dera, va a dera, va a dera! ¡Va a ser la madre, niña! ¡Va a dera, va a dera! ¡Hemos tomado el objetivo, Bravo! Hijo de puta, tío Que le salvó el culo al amigo, tío Va a un tanque base, eh Va a un tanque base Hemos perdido el objetivo Foxtrot Sí, sí, sí Hemos perdido el objetivo Tanque enemigo Hemos perdido el objetivo ¿Estás a uno por ahí, mano? Tomado el objetivo Alfa ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Es decir, eso tiene que ver.